¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, pues a petición popular voy a explicaros todo lo que como yo en un día. Así que bueno, vamos a empezar por el desayuno. A las 6 de la mañana me preparo un par de cucharadas de lentejas metidas en el microondas, una tortilla a la francesa con huevos bien fresquitos y una mini ensaladita de tomates cherries con aceite y sal. Ya veis que las cantidades tampoco no son muy exageradas porque a esas horas de la mañana me cuesta bastante digerir todo esto, pero he descubierto que entre lenteja y tortilla así como un tomatito todo pasa muchísimo, muchísimo mejor. A media mañana y cuando estoy en el trabajo a las 10 de la mañana me como un paquetito de jamón de 100 gramos. En este tupper caben 100 gramos y por supuesto muchísima, muchísima agua. A las 3 y media, 4 de la tarde, la hora de comer para mí cuando llego a casa, me preparo una mezclita de guisantes, verduritas al vapor de floret y una pechuguita de pollo todo salteado en una sartén con un poquito de ajo. Lo corto todo bien cortadito, lo salteo y este es el resultado. Está buenísimo chicos, de verdad, y es una comida de dieta excelente. De postre, por supuesto, no perdono mi tacita de té rojo. A estas alturas del día más o menos ya he bebido 2 litros de agua. A las 8 y media me pongo a hacer la cena y con unos tomatitos cherries, un par de latas de atún, ensalada de esta floret de la tierna que me gusta muchísimo y un puñadito muy pequeño de pipas naturales peladas, de esas de calabaza, me preparo este pedazo de ensaladote que a veces, si tengo mucha, mucha hambre, acompaño de 4 o 5 gambas a la plancha. Pero normalmente, a no ser que haga una excepción, solo me como esta ensalada con un par de latas de atún. De postre, por supuesto, otra taza de té. Y a estas alturas ya tengo que haber bebido unos 2 litros y medio de agua más o menos. Depende de si ha hecho calor, bebo un poquito más. Y nada chicos, este es un día de dieta para mí. No paso nada de hambre, como muchísimo, como muy bien y más o menos suelo repetir los mismos platos, con muy pequeñas variaciones. Así que bueno, espero haber respondido vuestras preguntas y nada, nos vemos mañana en un próximo vídeo. Un besote muy grande y hasta luego.